Vamos de inmediato a las noticias, algo que también ha marcado las últimas horas porque la Fiscalía Nacional Económica recomendó que las empresas Gasco, Abastible y Lipi Gas no participen en la distribución de gas licuado a los consumidores. Además propuso cambios para bajar los precios tanto en los cilindros como en el gas de cañerías. Queremos profundizar sobre este tema con Eduardo Saavedra, asesor del estudio de la Fiscalía Nacional Económica, ex ministro del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y director académico del Centro Interdisciplinario de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello. ¿Cómo le va Eduardo? Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Daur. Aclaro que soy de la Universidad Alberto Estado. Mi amigo de la Universidad Andrés Bello, pero de la Alberto Estado. Perfecto. Haciendo esa aclaración, vamos de inmediato a la materia que nos convoca respecto a este estudio. ¿Se confirman finalmente las sospechas que había sobre este mercado o hay elementos nuevos? Hay ciertamente elementos nuevos. La sospecha era que el mercado funciona con poca competencia y se confirma esa sospecha. Es poco competitivo el mercado y hay elementos estructurales que poco se pueden cambiar, digamos, en el corto plazo, pero hay elementos que tienen que ver con los contratos, con la manera en cómo se hacen las cosas y que ciertamente pueden ayudar a mejorar la competitividad en el GLB. Y aparecen cosas nuevas. No quiero calificarla más feo que simplemente decir que son malas noticias en el gas natural. Pero de todos los antecedentes que entregó ayer la Fiscalía Nacional Económica, el más grave quizás es algo que ya conocíamos, que es la integración vertical, el hecho de que el productor de gas finalmente es el mismo que entrega el balón de gas al vecino que quiere cocinar. No es lo más grave. Definitivamente no es lo más grave. Sí es un hecho, voy a ese punto, de que la integración vertical puede lograrse directa o indirectamente. En muchas ciudades, las propias grandes distribuidoras, las tres mayoristas, al menos una de ellas participa en la venta minorista, compitiendo con sus propios distribuidores. Lo cual ocurre en otros mercados y aquí se da también. Y las tres sí lo que tienen son controles verticales, que se llama, que es la manera en cómo las tres mayoristas, cada una va controlando qué es lo que pueden hacer los distribuidores minoristas. Y esto sí es materia que la Fiscalía entra a picar, digamos, y lo que hace es decir, mire, esos contratos impiden una mayor competencia en el sector y por lo tanto deben prohibirse. Y eso es lo que le sugiere al gobierno que lo implemente a través del proyecto de ley. ¿Y es plausible pensar que podrían bajar los precios tal como lo muestran estos antecedentes a través del estudio y que podrían bajar un 15% y también un 20% en el caso del gas de cañería? Podrían bajar. En el caso del GLP, lo que hace el estudio de la Fiscalía es comparar los precios que hay como unas similares, digamos, un estudio estadístico, bien claro, econométrico, se llama en economía, en donde muestra que cuando estas relaciones verticales no están o simplemente no operan los distribuidores mayoristas vendiendo directamente a los consumidores, los precios son más bajos que en aquellos lugares en donde se operan. Por lo tanto, es razonable esperar que esa restricción, quitar esas restricciones, permitir que los distribuidores no reciban premios por ser exclusivos, no sean castigados por dejar de ser exclusivos, no se les imponga ser exclusivos, ciertamente va a generar una dinámica de presión de los precios a la baja. Y en gas natural, claro, la razón es un tema legal de cómo se está regulando o mal regulando y eso requiere un cambio legal que va a hacer que la empresa Metrogas baje sus precios. Y efectivamente ahí sí que hay mucho dinero involucrado y eso afecta directamente a casi un millón de hogares en la región metropolitana. Eduardo, y para entender mejor el tema, ¿cómo funciona el gas natural hoy día en nuestro país y cuál es el rol que tiene Metrogas dentro de todo este entramado del gas natural en nuestro país? A ver, el gas natural en la parte logística externa, digamos, se importa. Se importa hoy día en barco, antiguamente era por tuberías, ¿cierto? Desde la Argentina, por gasoductos. Esto se trae en barco de Malasia, de algún lugar, algún productor. Se regasifica, se almacena, se transporta desde ya sea la zona de Quintero, la zona de Concepción, no sé, se transporta y las compañías finalmente, en el caso de Metrogas, lo distribuyen en su área de concesión. Y hay otras empresas que lo distribuyen en otras áreas de concesión. En el caso particular de Metrogas, el tema que se encontró fue que se creó una empresa ficticia, digamos, una empresa espejo, que compra barato y le vende caro a Metrogas para, de esa manera, que aparezca Metrogas cumpliendo con el límite de rentabilidad que le exige la ley. Si uno toma el conjunto de Metrogas más su empresa a GESA, la rentabilidad ciertamente supera con creces la rentabilidad legal y eso significaría que debiera ser regulada. Si cambia la ley y se regulan las dos empresas o en conjunto todo el grupo económico, o la empresa baja los precios o se le regula a precios más bajos. ¿Y allí qué se podría hacer para eliminar esa empresa espejo y de alguna manera permitir que otros actores ingresen al mercado? La empresa espejo puede seguir existiendo. El tema es que la regulación, si vamos al espíritu de lo que está detrás, lo que busca es que la rentabilidad máxima que debe tener la empresa distribuidora, en este caso un 13%, y no supere ese umbral. Entonces, lo que legalmente se puede hacer, que es lo que propone la Fiscalía, es simplemente regular la rentabilidad conjunta del grupo económico, le hace así en simple ajeza más metrogas y que esa rentabilidad no supere el umbral exigido. Eso va a llevar los precios a la baja, ya sea porque la empresa reacciona evitando la regulación o porque va a ser regular. La regulación está clarita en la ley como se hace. Eduardo, ¿y entre las propuestas que se le hace al Ejecutivo son viables de poder aplicarlas? Por ejemplo, una de ellas es que hay que expandir la red de gas natural en las ciudades. ¿Se puede hacer eso con una buena política pública? Ay, esas son dos preguntas en una. Mira, la propuesta es implementable, la propuesta no, entra a sugerir modificaciones en dos ámbitos, lo del GLP, digamos que es bastante implementable y la Superintendencia de Electricidad y Conductible lo puede supervisar, y lo de gas natural es un cambio legal que se requiere y de acuerdo a la ley lo supervisa y lo regula o lo regularía la Comisión Nacional de Energía. Esa es una medida de las que estudió la Fiscalía Económica en el ámbito de la estructura de la industria. Hoy día uno se plantea, bueno, ¿y qué otra cosa podría ser que escapó al ámbito de la Fiscalía Económica? Y que ahí yo me meto como economista académico y digo, bueno, hay otra empresa que está en el sector ya, pero que no está directamente en los clientes finales, que es ENAP y hay un rol que uno puede discutir, que uno puede pensar, que sí ya escapa al ámbito de lo que creo que puede ser posible, pero plausible lo es al menos que esa empresa se meta en el mercado y eso va a generar una dinámica competencia ciertamente más fuerte. ¿Cómo ve usted, Eduardo, la recepción que ha tenido estas recomendaciones que hizo la Fiscalía Nacional Económica? Ayer vimos a todas las empresas de gas reaccionando, algunas de ellas, Gasco decía, por ejemplo, que esto iba a perjudicar finalmente al distribuidor final, a la persona que utiliza los balones de gas. Bueno, es esperable la reacción. Yo solo leí en la prensa la reacción de efectivamente Gasco y Lipigas, no he leído las del grupo COPEC, que son abastibles y también Metrogas. Pero me parecen, a ver, ellos entregan una explicación. Bueno, esas explicaciones tienen obviamente todo el derecho a hacerla, pueden sustentarla, eventualmente pueden convencer a la Fiscalía que la razón las tienen ellos y el informe definitivo va a consignar las aprehensiones que tienen las empresas. Sin embargo, aquí hay algunos hechos que son innegables, más allá del poder de mercado, que fuerte que tienen las tres distribuidoras de GLP. Ellas no han sido acusadas de colusión, no hay prueba de que haya colusión. Y yo siempre digo, bueno, aquí huele a humo, pero no sé, no sabemos si el humo está en la casa, viene de la casa o viene de dos kilómetros de distancia, pero que hay humo, hay humo. Y eso estará investigando la Fiscalía, o debiera estar investigando la Fiscalía en la unidad de cartel, me imagino, separadamente de este estudio. Otro tema es que me parece a mí que lo que daña a la credibilidad de la clase empresarial en Chile, que ya está bastante dañada, es lo que sucede con el tema de Metrogas. Yo creo que el tema de las tres distribuidoras no es un tema, así como para espantarse, es parte de la regla del juego que la autoridad puede modificar esa dinámica de competencia en la industria, viendo que existe esta baja competitividad. Lo de Metrogas me parece a mí que es bien indescriptible, digamos, lo que sucedió, y ahí me encantaría escuchar a los gremios decir algo, digamos, respecto a algo que ciertamente daña la credibilidad de la empresa. Eduardo, usted lo decía, aquí se ha evitado hablar a toda costa de una colusión, pero hay un humo que de alguna manera usted se está rodeando todo este manto de la investigación. ¿Hay muchos elementos de colusión que hemos visto en la crisis de los pollos, en la colusión del papel confort, que están presentes también en este mercado? ¿Algunas pequeñas luces que usted pueda ver, algunos brotes de colusión? No, no, a ver, hay que ser bien serios acá. Si la Fiscalía Económica fuera con esta información que yo tuve a la vista, digamos, para asesorarlos y que leí en el informe, le va a ir mal. No va a probar nada, porque lo que se observa, este humo viene a ser unas participaciones de mercado demasiado estables, con altos márgenes que, sin embargo, no entran nuevas empresas. Y por eso todo lo que busca la Fiscalía es ir removiendo estas pequeñas trabas para que eventualmente entren nuevas empresas o se reduzca ese poder de mercado. Cuando digo que es humo, es porque efectivamente cuando hay acuerdos colusivos, la estabilidad de mercado es una característica, pero eso no demuestra nada. También la competencia perfecta genera estabilidad en participación del mercado. Entonces, si tenemos por un lado la colusión y por otro la competencia, y ambos producen lo mismo, esa es la razón por la cual no podemos hablar de colusión. En el caso de pollos, había correos electrónicos que llamaban a congelar los pollitos o a sacrificarlo, en el caso de varias otras que han sido castigadas o hubo de la acción compensada, hubo empresas que dijeron, hey, lo hicimos. Aquí no hay nada de eso. Lo que hay es, efectivamente lo que hay hoy día es alto poder de mercado y la empresa lo utiliza. Y eso es lo que se quiere bajar. ¿Podría haber colusión? Podría haber. Eduardo, y así como... No, pero la data hoy día no lo da. Y así como funciona la industria del gas en nuestro país, ¿hay alguna experiencia comparada con otros países? ¿Esto es similar a cómo se utiliza, por ejemplo, el sistema de gas en Argentina, en Perú o en otros países que estén a la mano aquí en la región? No, no, no lo hay. Recuerdo haber hecho un estudio hace 20 años para la Comisión Nacional de Energía y mostraba que el desarrollo del mercado en Chile fue completamente distinto. Lo que menciona el estudio y lo que he visto es que a nivel de países de la OSD, por ejemplo, la gran mayoría tienen venta de gas por redes y los balones básicamente se usan para la azadera, para cosas muy especiales o gente que vive en el campo, alejada de la ciudad. En Chile llama la atención sí que el desarrollo del gas natural ha sido lento, que sabes por qué gran parte del territorio chileno nunca ha sido productor de gas natural, solo Magallanes tenía y está bastante separado de nosotros en términos geográficos. Y los demás países, la región argentina es productor de gas natural, por años tuvo mucho gas natural y hubo una política pública para crear redes de distribución. En Chile todo el desarrollo de lo que es gas natural, gas por redes, ha sido privado, inmersiones privadas y precios privados y etcétera, y por lo tanto el desarrollo ha sido más lento y lo que se busca es que ojalá fuera un poquito más rápido, pero yo diría que ninguna experiencia es similar a la chilena. Y hoy día el vaivén de precios que tiene el gas en nuestro país que ha subido poco más de 21,2% hasta hoy día, más el IPC de hoy que fue tremendo, un poco más que eso, ¿está sujeto a los vaivenes internacionales o no? A veces sí, a veces no. Yo diría que el precio internacional ha crecido en el último año. El estudio lo que hizo fue mirar los últimos ocho años, miró desde el 2012 al 2020. Y claro, hoy día puede ser explicado un aumento de precios producto del cambio del precio internacional. Y lo que el estudio hizo fue hacerlo, una cosa que es bastante estándar en estadísticas, que fue comparar un periodo de precios internacionales del petróleo altos, que es 2012-2014, luego este precio se derrumba a más de la mitad, y tenemos el precio del petróleo más bajo, 2015-2020. Y compara esos dos periodos, y lo que encuentra es que los márgenes de las empresas, esto es precio menos costo, por lo tanto, más que mirar el puro precio, es que ojalá mirar también el precio internacional, como dicen las empresas. El margen creció, el margen creció de 40 a 55%, y eso es mucho, en el entendido que uno esperaría que esos márgenes inviten a cuartas, quintas empresas a entrar a la industria. Y solo ha habido una empresa que entró en un sector donde se puede abastecer de ENAP o recargar cilindro desde ENAP, no dependiendo de la competencia, y en la región del Maule no supera el 1 o 2%. Entonces, aquí no es el tema que los precios suban, el tema es que los márgenes incluso crecen, pero son muy, muy altos, y no hay entrada. Y eso es lo preocupante. Si los costos suben, obviamente los precios van a subir, y eso no debería preocuparnos, en absoluto. Eduardo, por último, ¿qué tan vinculantes son las recomendaciones que hace la Fiscalía Nacional Económica? ¿Se van a cumplir finalmente? ¿Debería desaparecer la presencia de estas grandes empresas en el consumidor final, por ejemplo? Son dos preguntas distintas. La primera, si deberían, más bien ahora depende del Ejecutivo, la Fiscalía Económica a principio de noviembre, digamos, cierra su proceso consulta, toma todas las sugerencias, comentarios de las empresas, de los consumidores, en fin, de todo el mundo interesado, y luego emite su informe final, que se lo entrega al Presidente de la República, digamos, quien debiera implementar proyectos legales cuando correspondan, o cambios reglamentarios, si es que es más simple eso. Eso ya es resorte del Ejecutivo. Estos son informes que hacen una recomendación, no son obligatorios. La segunda pregunta, si van a desaparecer, yo creo que no, no es lo que busca la Fiscalía Económica, esta es una industria de altos costos hundidos que permite pocas empresas, no creo que tres, puede que sean cinco, no sé el número, pero lo que sí debiera suceder en todo mercado competitivo es que las rentas tiendan a disiparse un poco, que es lo que no ocurre acá, pero ciertamente no van a desaparecer las empresas. Eduardo... Se quiere mucho tiempo una política pública mucho más focalizada, si queremos hacer crecer el gas natural, para que el gas licuado empiece a desaparecer, pero yo creo que a eso, en largo, largo plazo. Eduardo Saavedra, muchas gracias por conversar hasta ahora con nosotros, y ayudarnos a dilucidar esta industria que es poco conocida, y que finalmente, lo ha dicho la Fiscalía, tiene mucha opacidad encima, mucho humo, tal como usted lo describía. Gracias a ti. Buenos días.